Hola, hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Oye, estamos aquí porque hemos propuesto un live el lunes hablando de las competiciones. Aprovechando que el Yuka ha estado hace dos semanas en Rimini, en la Copa del Mundo de Heladería. Y bueno, os vamos a responder un poco todas las preguntas, que hay bastantes, y después al final os intentaremos hacer un resumen desde nuestro punto de vista, un poco lo que es más importante para la hora de prepararse a una competición, para intentar hacerlo lo mejor posible o para ganar incluso, ¿no? Vamos a empezar por la primera pregunta, que es para Juk. ¿Habías participado en una competición por equipos antes? Pues no, no había participado nunca en ninguna competición, ni con equipos ni sin equipos. Y la verdad que es una muy buena experiencia. Sí que me estaba preparando para un concurso para ir individualmente, pero el hecho de hacerlo primero en equipo creo que me ayudará bastante, o me ha ayudado bastante. Una otra pregunta para Juk. ¿Cómo os la habéis organizado en el trabajo y en las pruebas? Vale. En este concurso, la Copa del Mundo de Heladería, tiene ocho pruebas, las cuales dos son piezas y luego el resto son diferentes elaboraciones. En cuanto a las piezas, la de caramelo, había una chica, Maite, que ella toca el caramelo, y era ella quien hizo todo lo de caramelo, el crocan en este caso. Y luego la figura de hielo la hice yo. Yo nunca había tocado hielo en mi vida, y bueno, fue la primera experiencia, y bueno, estuve un mes y medio entrenando el hielo, y contento. Contento con el resultado que tuve, aunque allí en el concurso sí que el nivel es súper alto, porque la gente que hace hielo se dedica a eso, son escultores ya de oficio. Pero aún así estoy muy contento con la prueba, ya que considero que es una de las pruebas más difíciles que hay. Y luego, perdón, las otras elaboraciones las hacíamos todos un poco en conjunto, íbamos todos a uno. Pero bajo un equipo. Exacto. Muy bien, tenemos otra pregunta para Juk. Durante la retransmisión hemos visto momentos complicados. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, sí, sí hubo momentos complicados, bastante tensos. Podríamos decir que el primero fue sobre todo el tema de la pieza de hielo, que tuve tres cortes de luz, y luego, bueno, digamos que en total entre los tres cortes estuvo como una hora aproximadamente, que no podía trabajar el hielo. Sí que luego me la devolvieron esa hora, pero el problema está en que es una hora perdida y que el hielo se va derritiendo a velocidad de la luz. Súper rápido, porque además ahí hacía muchísimo calor. Bueno, fue el tema de las orejas de la pieza, que las pegué, luego se me despegaron. Bueno, finalmente, después de diferentes acciones, pude pegarlas y salió como quería hacerla. Bueno, al final contento por el tema de bajo presión poder tomar según qué decisiones, pero aún así es bastante intenso y duro. Y luego también, bueno, había una otra prueba que sí que llevamos un poco al límite, pero bien. Muy bien, una gran experiencia, sin duda. Y ahora preguntamos a Jordi, hemos leído que quedaste penúltimo en la Copa del Mundo del 2009. ¿Cómo fue esa experiencia y qué hizo que dos años después, 2011, os hicieras con el podio? Bueno, esa primera experiencia fue un desastre, evidentemente, porque quedar penúltimo de 20 equipos a nadie le gusta. Para mí el gran aprendizaje fue que tú tienes que tener muy claro los objetivos que tienes y alinear todo en todos los sentidos para que se haga realidad. Entonces, esto es una competición de equipo, que me parece que más adelante hay otra pregunta relacionada con esta, pero es una competición de equipo y esto conlleva que se tiene que trabajar en equipo como vosotros lo habéis hecho ahora. Es crucial para el buen resultado de la competición. Entonces, nosotros en 2009 estuvimos dos años trabajando, pero no trabajando en equipo, puramente dicho. Entonces, esto fue para mí, pienso que el punto más complicado a la hora de presentarnos a la competición cuando casi no habíamos trabajado conjuntamente. Después, el hecho de la selección de los perfiles de las personas que van a integrar el equipo es muy importante. Si hay personas que son individualistas en una competición de equipo, cuesta más de gestionar el equipo y cuesta más que todo se alinea y esto hace que haya más riesgo, como les ha pasado a muchos equipos a la hora del concurso, porque si no hay una buena compenetración con todos los participantes, pues realmente puede ser que el día del concurso por previsión no funcione. Y después, el hecho de que hace la diferencia de en una edición quedar penúltimos y en la otra edición quedar primeros. O sea, primero, para mí lo más primordial y lo más importante, la selección del equipo que va a participar. El entorno y de la forma, o sea, el entorno que hay alrededor del equipo y de la forma en que se gestiona el equipo, nosotros pasamos de organizarlo un poco por la inexperiencia como pudimos, a gestionarlo como si fuese puramente una empresa con una organización, un organigrama, claro, donde cada uno tenía un poco sus roles asignados. Habían unos objetivos por persona, unos objetivos en común y, bueno, todo fue muy justo porque realmente con José María y Julián empezamos a trabajar en el mes de agosto, cuatro o cinco meses antes de la competición y es una competición que requiere de muchos pasos para preparar. Pero, bueno, el hecho de tener un equipo súper compenetrado, de entendernos muy bien desde el primer segundo, de empezar a trabajar conjuntamente, de trabajar, ¿no? Un día aflojaba uno y el otro estaba al lado para ayudarle, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Cuando tú estás en una competición de equipo, no puedes estar todos los días al cien por cien porque es imposible. Somos personas y al final tú tienes días de más y de menos. Lo que es importante en un equipo es que cuando uno tenga un día de menos, pues que los de al lado le apoyen, ¿no? Y al final yo pienso que fue todos estos ingredientes junto con toda la gente que teníamos alrededor y que nos ayudó, que fueron claves también, que hicieron que pasásemos de quedar penúltimos en una edición todo y habiéndonos esforzado muchísimo, pero no en la dirección correcta, a pasar en la edición del 2011 y quedar perfectamente los primeros y ganar la prueba, ¿no? Esto es un poco mi experiencia. Una evolución espectacular, sin duda, ¿no? La verdad es que fue un cambio. O sea, yo he vivido todas las experiencias, ¿no? El hecho de quedar penúltimo, el hecho de quedar primero y el hecho de ser presidente, que te pones delante y ves la gente que también es un sufrimiento porque sabes lo que hay dentro de la competición. Y es duro también ser presidente de jurado porque, bueno, te pones en la piel de la gente que está haciendo la competición, ¿no? Y es una super experiencia el poder haber hecho ese recorrido para mí, ¿no? Al final de las malas experiencias o de los fracasos, vamos a decir, hay que aprender todo lo que se puede porque esto es lo que te ayuda realmente a alinear lo siguiente que tú vas a hacer para mejorarlo, hacerlo mejor y tener el éxito que tú quieras y que tú decidas. Tenemos otra pregunta que está para los dos. ¿Cómo te eligen...? Para formar parte del equipo. Vale. ¿Qué necesitas además de ganas? ¿Tú mismo? No, no, con la charla. ¿Cómo te eligen para formar parte del equipo? Bueno, en mi caso, yo ya os digo, iba por otra competición en Francia y me lo ofrecieron porque uno del equipo, Albert Roca, somos conocidos y entiendo que les gustó cómo trabajo y la manera en que lo hago y me lo ofrecieron y luego, bueno, fui a hablar ahí con ellos y tal, me lo explicaron un poco y me cogieron y la verdad que súper contento. Pero al final no hubo ninguna prueba que pasar ni nada, entiendo que les gustaba lo que hacía o lo que hago y ahí se me abrieron las puertas. ¿Otra pregunta? Bueno, respondo si queréis. Bueno, muy fácil. En mi caso, en 2007, si no recuerdo mal, hicieron la preselección de la Copa del Mundo para seleccionar el equipo español y hicieron una preselección en Vilafranca y había gente que se presentó por azúcar, gente que se presentó por chocolate y dos personas que nos presentamos por hielo y eligieron al mejor de cada categoría para formar el equipo y a partir de ahí empezamos a trabajar, pero luego por motivos varios el equipo cayó y bueno, digamos que ha habido una evolución. Realmente hay que pensar que en las competiciones hay mucha presión dentro si realmente quieres hacerlo bien y a veces los equipos que formas de buen principio no quiere decir que lleguen hasta el final porque realmente a lo mejor las personas que se han elegido no tenían el perfil correcto o no han funcionado o realmente no les ha venido de gusto llegar hasta el final de la competición. Pero bueno, a mí me eligieron a través de una preselección. Otra pregunta que tenemos es ¿qué necesitas además de ganas? Bueno, mucha motivación, muchas ganas, mucha organización, mucho enfoque, mucha capacidad de trabajo, mucha perseverancia porque todos estos valores son los que hacen que tú llegues al final. Pensar que esto es como una maratón, yo os diría como un triatlón porque hay como tres fases que después os explicaremos, pero que es como un triatlón y es muy importante la fuerza de voluntad y la energía de fondo para no desgastarte y avanzar día a día por difícil que sea y poder llegar hasta el final con una buena propuesta. No sé si es un poco lo que vi. Sí, sí, sí. Tener el objetivo muy claro y mantenerlo hasta el final. Sí, sí. Pregunta para Jok. ¿Has visto el resto de equipos en acción? ¿Qué destacarías? A ver, todos, todos no pude verlos. El que vi más realmente fue Japón, que lo tenía, estaba a nuestro lado, ¿vale? Y en otro lado teníamos a Colombia, pero bueno, me fijé más en Japón y la verdad que para mí Japón, tal y como trabajan, es espectacular. O sea, lo que me destacó más de ellos es la manera tan ordenada, tan limpia y todo tan exacto de la forma en que trabajan. O sea, por decir una forma ni se miraban, no hablaban entre ellos porque tenían tan claro lo que tenían que hacer que no necesitaban hablar. Y sobre todo la multidisciplinaria que tenían ellos, que todos tocaban todo. Menos el hielo, que solo puede hacer una persona, pero el caramelo, todos los japoneses pasaron a hacer figura de caramelo, todos hicieron todas las oraciones. Y esto a mí sí que me fascinó bastante, porque tener esa capacidad de que todos sepan hacer de todo, creo que es lo máximo. Quedaron segundos y la verdad que para mí se merecía en el primer puesto, pero la verdad que trabajaban súper bien. Bueno, preguntamos a Jordi, ¿cuáles son los requisitos que crees que debe tener una elaboración para que sea ganadora o sorprenda al jurado? Yo desde mi experiencia como jurado, yo destacaría primero una buena presentación porque es evidente que el impacto visual es importante en un producto de pastelería de los que nosotros elaboramos. Entonces el impacto visual es súper importante, pero después sobre todo sabores muy limpios, muy definidos y muy pensados para la media de todo el jurado que hay. Yo os explico la experiencia de la Copa del Mundo, tú tienes 20 jurados, 20 culturas diferentes, 20 formas diferentes de entender la dulzor, 20 formas diferentes de entender el sabor. Entonces, por eso es súper importante en los concursos elegir sabores muy limpios, muy definidos y muy fáciles, como por ejemplo el plátano. El plátano, yo estoy seguro que en 20 países, en 20 jurados, a todos los 20 les va a gustar. Y esto al final, si tú trabajas el plátano con una buena técnica, he dicho plátano como podría haber dicho otro ingrediente. Si tú lo trabajas con una buena técnica y sacas el máximo de sí y trabajas con el mejor plátano posible, los vas a sorprender seguro. Porque una cosa que no tenemos muy presente cuando hacemos la preparación de las elaboraciones, cuando estamos compitiendo, es que el jurado realmente tiene un minuto para evaluar un equipo que es muy injusto. Porque tú no puedes evaluar en un minuto o una elaboración, no tienes que tener tu tiempo para degustar. Aparte son 20 degustaciones a lo mejor que vienen seguidas y tú al final te acabas quedando con aquella que es más sencilla y con aquella que es más definida. Porque es la que recuerdas, la que entiendes y es la que puntuas mejor. Entonces, yo siempre recomiendo a todo el mundo que me pregunte que se va a apuntar a un concurso en trabajar con sabores fáciles, muy definidos, con una muy buena técnica y no complicarse en exceso con las mezclas de sabores. No sé si estás de acuerdo Yuka ahora después de tu experiencia. Porque realmente es lo que te hace una puntuación alta y que tú al final estés lo más adelante posible teniendo en cuenta que todo lo que son las degustaciones es siempre lo que tiene más valor en un concurso. Evidentemente la puesta en escena, la pieza de azúcar, el hielo, el chocolate, todo es importante. Pero al final lo que marca la diferencia, pienso, es la degustación y es lo que se valora más al final. Entonces, es con lo que hay que tener más cariño, más amor a la hora de elaborarlo para realmente tener una propuesta muy definida, muy pensada para todo el público y que esto te haga tener mucha puntuación alta de media y que te lleve hacia adelante. Cuando empiezas a hacer mezclas de sabores que son difíciles de entender o que hay personas del juzgado que no van a ser afines a estos sabores es cuando realmente empieza la dificultad por puntuar. Y el juez lo que hace es directamente puntuar aquella elaboración que él ha entendido, que reconoce los sabores, que tiene una buena técnica y que realmente le ha gustado a nivel gustativo. Es un poco mi experiencia y como yo lo enfocaría. Pregunta para Joke, hablamos de las elaboraciones. ¿Vos hacéis el método bi-concept para formular alguna receta? Sí, en alguna sí. Bueno, al final éramos un equipo y todos aportábamos cosas. Yo como sí que tengo más el método bi-concept por Jordi, que llevaba aquí cuatro años trabajando, pues lo tengo bastante integrado. Yo lo que sí que hice era el pastel helado, que esa elaboración la pude hacer toda yo. Y lo que eran algunas elaboraciones sí que eran con bi-concept. Al final estamos hablando de que algunas eran helado y ahí cambia un poco, ¿vale? Pero aún así yo considero que era bastante bi-concept porque teníamos dos sorbetes bastante poco dulces. Uno de limón con rayo de mandarina, el otro de frutos rojos. La compota, evidentemente, lo era. El bizcocho crujiente también lo era. Y lo que era el helado cremoso de pistacho, ahí estaba. Así que, en general, el pastel para mi gusto sí que estaba bastante en la línea del bi-concept. Y yo considero que los sabores ahí se notaban súper limpios y muy definidos todos. Al final yo le pienso, bueno, Yuk ya lleva cuatro años a nuestro lado y sabe cuál es el día a día y cómo trabajamos. Y al final el bi-concept lo que te permite es la libertad de entender cada uno de los ingredientes, qué rol juega en la receta, y a partir de entender los ingredientes a través de las técnicas, tú puedes proyectar la receta que quieras, ¿no? Entonces, esto te permite que, aunque nosotros no lo enseñamos en el curso, vas a proyectar una receta de helado y ya te permite un poco, teniendo conocimientos de heladería y los que nosotros compartimos en los cursos de aviconte, poder proyectar una receta, pero desde un punto de vista más amplio, ¿no? Yo lo que les decía durante los entrenos, degustaciones que había hecho, es que a lo mejor encontraba mucho lácteo en las degustaciones porque no estoy acostumbrado a trabajar con mucho lácteo en mis elaboraciones, ¿no? Entonces, esto me parecía un poco chocante y viene un poco de mi hacer del día a día con las recetas que nosotros elaboramos para los cursos y que hacemos un poco en desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto al final lo aprendes durante la formación y después esta, vamos a decir, esta filosofía que compartimos con vosotros cada vez que habéis venido a hacer un curso, después realmente la gente nos da el feedback que lo están aplicando a los bizcochos, que lo están aplicando a los crujientes, que lo están aplicando a todos los productos en general que hacen para reenfocarlos o sencillamente para ajustarlos a las necesidades que ellos tienen cuando van a hacer una elaboración. Desde la comprensión de los ingredientes y las técnicas, que es un poco lo que nos falta cuando nosotros empezamos a aprender pastelería, como mínimo cuando yo empecé, cuando tenía 15 años, hace unos cuantos ya, que te daban una receta y un proceso, pero nadie te explicaba el porqué de cada uno de los ingredientes, ¿no? Y es como empezar la casa al revés. Primero tienes que entender los ingredientes, qué técnicas estás utilizando y esto te da una apertura de poder hacer lo que quieras hacia la dirección que quieras, que es alucinante. ¿Vale? Tenemos otra pregunta para Juk. ¿Por qué la temática de la magia y de dónde sale? Bueno, pues realmente la temática de la magia ya estaba elegida cuando yo llegué, porque ya os digo, a mí me elijé, o sea, el equipo estaba formado ya, habían entrenado ya varios meses y yo empecé en octubre. En octubre es cuando empecé a entrenar con ellos, hasta el momento yo no estaba y ahí había muchas cosas definidas, ¿vale? Por ejemplo, el pastel no estaba definido, por eso lo pude hacer yo, la cibra de hielo lo mismo. Y el tema de la magia, pues realmente no sabía decir, ¿vale? Tampoco, realmente que tampoco pregunté. Pero sí que creo que elegimos un tema de la magia porque al final da mucho juego y puedes hacer cosas bastante mágicas, ¿vale? Como intentamos hacer, como por ejemplo la cubeta, no sé si visteis, pero estaba una carta flotando en medio de las dos manos, ¿vale? O sea, aparte de servir el producto con la degustación que creíamos que estaba bien y la decoración que estuviera bien, también hacíamos como un truco delante del jurado, uno era que la carta estaba flotando, luego lo que era la chistera, ¿vale? El vasito, era un conejo que en medio de unos sensores salía de dentro del sombrero, ¿vale? Y hacíamos como que aparece un conejo dentro del sombrero. En el caso de los mignons utilizamos unos cubiletes que el plato mismo se movía también. Y así nosotros aconseguíamos, pues, sorprender también al jurado de no solamente en decoración o en estética o en degustación, sino también un puesto en escena bastante diferente de lo que se ha hecho hasta ahora en este concurso. Y esto fue un poco el tema porque, bueno, podríamos jugar mucho más e ir mucho más allá que según qué temas que puedan hacer. Luego pregunta para los dos, además de las elaboraciones y la presentación, ¿qué otras cosas se tienen en cuenta a la hora de puntuar a un equipo? Limpieza, organización, etcétera. Bueno, la organización es súper importante, la creatividad, el trabajar limpio es súper vital. O sea, un jurado, un juez, cuando pasa por delante del box y tú estás trabajando, el hecho de Japón, ¿no? Que trabajan, que son como máquinas que están repitiendo un trabajo porque ya lo han entrenado 300 veces. Y trabajan limpios, impecables, rápidos. Está el box súper organizado. Me imagino, porque yo no lo vi, pero conozco a los japoneses cómo trabajan y me lo imagino. Pues todo esto hace que el jurado y el juez, cuando ve esto, digan, esta gente está trabajando bien, ¿no? Entonces, esto hace que al final, después, las puntuaciones en todo sean mucho más altas, ¿no? Entonces, para mí, el tema de la organización, el trabajar limpio, ir ágil, sin ir despacio, que se note que sabes lo que estás haciendo, que se note que tú estás seguro de ti mismo, pienso que son los elementos clave que tú tienes que tener a la hora de ponerte en la escena, ¿no? Exacto. Sí, sí, que cuando pase el jurado y te viene trabajando, que no te vea sufriendo, sino que te vea que estás a gusto y que le transmites este placer al jurado y que le guste mirarte. Que el jurado no sufra mirándote, sino que diga, hostia, que alguien trabaja, como una melodía, ¿no? Una sinfonía que es todo fluido. Yo creo que es bastante una de las claves de un concurso. Tenemos una pregunta para Joe. Después de la competición, ¿qué has aprendido? ¿Cambiarías algo si volvieses a participar? Después de la competición, ¿lo que he aprendido? Bueno, he aprendido muchísimas cosas. La verdad que ir a una competición me ha quedado demostrado que no solo es el resultado, sino también la experiencia que te llevas, que es algo brutal y que te pueden explicar, pero nunca lo vas a ver igual si no lo experimentas, ¿vale? La experiencia, yo creo que te hace crecer, pero en todos los sentidos, ya sea en el sentido humano como en el profesional. O sea, en todos los aspectos. Aprender a trabajar mucho más rápido, sobre todo trabajar mucho más limpio y ordenado, que a lo mejor no estás acostumbrado o sí, pero no des a ese extremo. Te vienen muchas más ideas, o sea, tu creatividad aumenta mucho más, ¿vale? Porque al ser algo en equipo, quieras o no, te vas retroalimentando unos a otros. Y bueno, sería un poco esto lo que habría aprendido. Y luego cambiar cosas. Pues si volver a participar, sí, cambiaría algunas cosas. Pero esto creo que siempre, siempre cambiaría cosas. Yo creo que todo el equipo podríamos cambiar cosas. Incluso todos los equipos llegarían a cambiar cosas, ¿no? Porque al final, siempre se trata de esto. Cuando tú tienes un resultado, sea el mejor o no, de aprender y ver lo que puedes mejorar. Y ahí está yo creo que lo mejor de esto, ¿no? Lo que te enseña el concurso, la experiencia, es poder corregir cosas que en un futuro, si te vuelves a presentar a otra competición, seguramente esto ya lo has aprendido. Y al final es aprendizaje, aprendizaje constante. ¿Tienes más ganas de participar en más competencias? Pues, durante, mientras estaba entrenando y tal, mi experiencia era rollo. Como es muy duro, que a lo mejor no, pero la verdad que hacer la competición y justo después, ya tengo en mente algunas competiciones que me quiero presentar porque, bueno, creo que termina enganchando. No sé por qué, pero es como una experiencia que, como te hace crecer tanto, que quieres más. Y quieres más y quieres conseguir según qué objetivos y según qué cosas. Pero bueno, podríamos hablar con Jordi, que tiene bastante más experiencia que lleva en concursos y que ha hecho bastantes. Y entiendo que sí que enganchan. Hay algo que te incita a hacer más. Al final, cuando participas en uno y te das cuenta de lo que puedes hacer y lo que te permite hacer en una competición, que es aprender más, o sea, desarrollar tus competencias para ser todo lo que ha explicado Jung, más hábil, más ágil, más creativo, pues todo esto te engancha, ¿no? Y te dan más ganas de participar en otras competiciones hasta un poco, pues que ya llegas al tope, ¿no? A mí me han preguntado 50 veces si volvería a participar en una competición y siempre respondo que no, porque esto se pasa una vez en la vida y mi competición ahora es el día a día en la empresa, ¿no? Y en la formación. Y esto ya es una competición en sí y está dentro de mis objetivos, ¿no? Pero cuando eres más joven y tienes ganas de mejorar y de crecer a nivel personal y profesional, porque la competición te permite las dos cosas, es súper interesante y es apasionante poder hacerlo, ¿no? Luego pregunta para Jordi. ¿Ganar la Copa del Mundo de Pastelería te ha abierto muchas puertas? Ganar la Copa del Mundo de Pastelería te permite darte cuenta de lo que eres capaz de poder hacer, ¿no? Y más en nuestro caso, que veníamos de una penúltima posición, ¿no? Y cuando tú piensas de penúltimos a primeros, hay 19 posiciones, luego 18, es que son muchísimas. Te das cuenta de que si realmente te enfocas en lo que quieras y lo enfocas bien, después puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo a raíz de la experiencia de la Copa del Mundo, bueno, pues tú pasas de un día de no ser nadie en el mundo de la pastelería, entre comillas, ¿eh?, porque yo al final estaba en el negocio familiar, trabajaba en el día a día en el obrador, hacía la producción, yo solo, que estaba con mi hermano, que se ocupa de la panadería, y yo, que estaba produciendo la pastelería, y pasas a un escenario que todo el mundo te mira, las empresas te contactan para hacer demostraciones, esto te permite viajar, viajar abre muchísimo las puertas, muchísimo te abre, o sea, te abre la mente, ¿no? Aprender otros idiomas, porque he tenido que aprender el inglés sobre la marcha, porque realmente la base que tenía era muy pobre en inglés, y claro, todo esto te permite hacer un crecimiento, y todo esto te abre muchísimas puertas, ¿no? Y después el hecho de que te das cuenta de que hay una cosa que te gusta, que fue en mi caso la formación y la docencia, que me apasiona compartir con la gente, y no entiendo mi vida sin un poco lo que estoy haciendo ahora, que es trabajar con un equipo de gente magnífico, que todos juntos le estamos haciendo una propuesta inédita en el mundo de la pastelería, y que además tenemos la gran suerte que la gente nos lo reconoce, que vienen aquí, que hacen el curso, que están súper contentos, o sea, todo esto, si miramos atrás, ha sido gracias al hecho de ganar la Copa del Mundo, al hecho de haber participado en competiciones, al hecho de ser perseverante con los objetivos que tenía, al hecho de escucharme a mí mismo y entender un poco cuáles eran mis necesidades como persona a nivel de expresarme, ¿no? Porque yo soy mucho de trabajar con las manos, expresarme oralmente me cuesta mucho más, entonces todo esto te hace crecer, te abre las puertas y tú mismo te vas haciendo tu camino y vas creciendo hasta que tú llegas al objetivo o los objetivos se van cumpliendo a medida que tú vas avanzando, ¿no? Nosotros empezamos con el proyecto que nunca en la vida hubiésemos imaginado tener una escuela, ¿no? Y ahora mismo ya tenemos un equipo de diez personas, si me lo hubiesen preguntado hace tres años atrás, ni mucho menos me hubiese imaginado que seríamos un equipo de diez personas trabajando en la escuela, y todo esto pues es gracias a este momento, ¿no? Y un poco el aprendizaje de la competición, ¿no? Y todo lo que te queda al final que te permite que después durante todo el resto de la vida si has hecho un buen aprendizaje de todas estas experiencias, pues que esto te acompaña y te ayuda a crecer y ya no es solo las puertas que te abren sin la competición, sino todo lo que has aprendido que te ayuda a que las puertas se abren pero que tú también aproveches las oportunidades, ¿no? Porque hay muchos profesionales que han ganado Copas del Mundo, que han ganado muchísimos concursos pero que después profesionalmente no han sabido cómo ponerse en el mercado y cómo desarrollarse profesionalmente para aprovechar todo esto, ¿no? Bueno, tienes que estar preparado, ¿no? Para dar el paso y recibir... Sí, sí, está claro. Tenemos una pregunta para yo. ¿Cómo se talla una figura de hielo y cómo has aprendido? ¿Cómo se talla una figura de hielo? Buena pregunta. Bueno, el hielo, cada profesional tiene sus tutillajes, su maquinaria, etc. Pero yo, por ejemplo, utilicé dos sierras eléctricas en diferentes gubias con diferentes inclinaciones y luego, pues, una pulidora, una plancha caliente y poco más. Y también una sierra, una sierra japonesa que es así súper flexible que para pulir y dar forma va muy, muy, muy bien. Y, ¿cómo aprendí? Bueno, pues, mi primer bloque fue con Jordi y, bueno, fue aquí detrás. No lo terminamos del todo porque se estaba haciendo de noche, pero, bueno, ya me enseñó un poco cómo tocar, cómo tocar, cómo tocar, cómo tocar, cosas de precaución, etc., cómo tenía que ir un poco. Luego me hice unos cuantos bloques yo solo, ahí en la nave donde trabajamos, donde estábamos entrenando. Y luego Judith se llama, me dio tres, cuatro clases, me dio, que Judith fue, bueno, quedó subcampeona del mundo de heladería de este concurso. Y ella se dedica a tallar hielo y fruta. Y, bueno, me dio cuatro clases para darme cuatro técnicas. Pero al final yo considero que una figura uno tiene que cogerla a él, a su manera y a lo que a él le guste. Te pueden ir explicando diferentes cosas de cómo funciona, cómo tiene que ir. Pero al final yo creo que la clave está un poco en entender tú la pieza y hacer lo que te guste y te sientas a gusto haciéndolo. Porque si tienes que hacer de alguna forma que te enseñan pero tú no estás a gusto, no lo hagas. Y, bueno, al final me hice más bloques yo solo que con nadie. Y la verdad que, bueno, me vas cogiendo el gustillo y te va gustando hacerlo. Yo me acuerdo que al principio los cuatro primeros bloques no me gustaba. No me gustaba hacer hielo e incluso pensé, ¿dónde te has metido? O sea, que estás aquí haciendo hielo, bien mojado, frío, húmedo, ¿sabes? No, no, no. Pero de repente, de un día para otro, como que se hace el cambio y ya te empieza a gustar, empiezas a disfrutarlo. Y, bueno, la verdad que contento. Saludos a todos los que nos estéis siguiendo, ¿eh? Que veo que vais poniendo comentarios aquí. Pero, claro, o vamos hablando de una cosa o vamos hablando de la otra y os vamos saludando, ¿vale? Seguimos. ¿Cuántas horas de dedicación son necesarias para prepararse a un concurso internacional? Todas las del mundo es la respuesta, ¿no? Sí, nunca son suficientes. Esta es la respuesta, que nunca es suficiente horas. O sea, tú puedes entrenarte durante, pues, en mi caso fue octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. No son suficientes. Puedes entrenar durante medio año, no es suficiente. Un año, solamente, tampoco es suficiente, ¿vale? Pero, bueno, al final es dedicarle el tiempo que tú quieras que sea necesario y todo el tiempo que tú puedas invertir. Pero sí que es súper importante que cuando estés entrenando, estés entrenando. O sea, no significa, voy a invertir muchísimas horas, voy a estar ahí mucho tiempo entrenando, pero que realmente, cuando estás entrenando, no estás allí, ¿vale? Tienes que estar allí, pero en mente, físicamente y mentalmente, todo. Porque si no, el entreno como que no te sirve de nada, ¿vale? Y eso, al estar en equipo, la verdad que ayuda mucho, porque si a lo mejor un día, no uno está todo físico, sino, pues el otro ayuda. Y así te vas complementando. Aparte de que, bueno, si llevas producción de pastelería, pues tienes que pensar que vienes de un buen tute y si es Navidad, aún más. Y aún así tienes que seguir y seguir. Y haces, pues, muchísimas horas. Yo entre trabajo y entreno dormía cuatro horas, no dormía más. Y cuatro horas, que eran cuatro horas que estaba en casa y las aprovechaba durmiendo. El resto de horas, o trabajando o entrenando. Pero, bueno, yo creo que, más que invertir muchísimas horas, es lo que ha comentado Jordi antes, tenerlo todo súper organizado, súper esquemático, como ha hecho como una empresa. Tenerlo súper, todo súper claro. Y las horas que inviertas, que realmente sean productivas. Eso es lo más importante. Y luego, todas las que puedas. Y también, desde mi experiencia, yo pienso que es importante el hecho de que nosotros aquí somos un poco, bueno, esto a lo mejor suena mal, pero somos el país de la pandereta, ¿no? En el sentido de que queremos llegar y besar el santo, ¿no? Y esto, o sea, esto no es gratuito. Los equipos franceses, los japoneses, la gente que está en una competición ha hecho diez competiciones ya, ¿no? O ha hecho cinco competiciones. Y esto es muy importante porque tú no puedes coger las competencias ni el desarrollo necesario para presentarte a un concurso internacional serio, sin haber antes, o pasado por muchas horas de entreno, o haber hecho varias otras competiciones que te permiten coger la experiencia y el conocimiento, que te permiten competiciones, vamos a llamar internacionales, hacer un mejor resultado, ¿no? Entonces, pienso que un poco lo que nos falta aquí es tener concursos un poco más sencillos para realmente enganchar a las personas y que se enganchen al mundo de la competición y que poco a poco vayan aprendiendo las cosas realmente importantes que son necesarias, que no las puedas aprender en seis meses, sino que necesitas un proceso de años para poder después llegar a una competición internacional y hacer un buen resultado, ¿no? Un ejemplo son las Olimpiadas, ¿no? Un atleta que va a las Olimpiadas no lleva seis meses preparándose, lleva toda una vida preparándose, ¿no? Y nosotros queremos llegar a una competición y con seis meses de preparación queremos hacer un gran resultado cuando los equipos que están delante porque normalmente son gente que ha hecho muchísimas competiciones, ¿no? Y esto pienso que es un tema que nosotros a nivel español tendríamos que tener claro para las próximas competiciones internacionales que vienen y para la selección de los equipos que se harán próximamente, ¿no? Porque no se puede solo dedicar seis meses de tu vida para preparar una competición y llegar y ganar, ¿no? Es un trabajo de muchos años, de mucho tiempo y de si es posible hacer varias competiciones antes de llegar a una competición seria a nivel internacional. Sí, sí, no, no, de verdad. Nosotros ahí en la competición preguntamos, o estuvimos hablando con la mayoría de equipos y la mayoría llevaban de cuatro a siete veces presentándose al mismo concurso o en diferentes concursos. Pero es como que, vale. Y además que lo que se suele hacer es presentar el mismo tema durante todos los años y luego lo tienes tú mucho más pulido, mucho más exacto y así. Y, bueno, totalmente de acuerdo. ¿Qué dificultades añadidas tiene la heladería respecto a la pastelería? Esta sería la pregunta, esta pregunta es para mí. Bueno, a ver, son oficios diferentes, ya para empezar, que tienen una base común, vamos a llamar de ingredientes, pero las técnicas son un poco diferentes, básicamente porque en heladería se trabaja unas temperaturas que en pastelería normalmente no se trabaja, que son temperaturas negativas. Entonces, las dificultades yo tampoco diría que es mucho más difícil hacer pastelería o más difícil hacer heladería. Yo diría que es entender muy bien los procesos que necesitas en heladería y los procesos y las técnicas e ingredientes que necesitas en pastelería igual que en heladería. Y cuando tú entiendas un lado y el otro, un poco puedes realmente formular la propuesta que tú quieres a nivel de textura, a nivel de equilibrio. Sí que hay que tener en cuenta que una cosa que es muy importante a la hora de presentar una elaboración, que es que en heladería las texturas son muy específicas y estamos hablando de helados y texturas que tienen que ser súper cremosas, que no pueden estar congeladas, porque esto realmente lo que hace es que el jurado te penalice. Y en pastelería, pues básicamente, cuando nosotros estuvimos en la Copa del Mundo, tú tienes que pasar la tarta a la temperatura específica de 4, 5, 6, 8 grados que hayas decidido durante todas las preparaciones, que esto te permite que el jurado realmente deguste el producto en su perfecta textura y sabor. Entonces, destacaría sobre todo esto, que no hay grandes diferencias entre la heladería y pastelería. Sí que entramos a nivel técnico, evidentemente, la heladería y la pastelería son dos artes, ¿no? Y cada uno, pues, tienen cosas parecidas, pero después cada oficio tiene sus peculiaridades, pero que después, realmente lo que es importante es la plástica en el concurso y la demostración. Y un helado tiene que ser no cremoso y estar a menos 8, a menos 9, a menos 10, según el equilibrio que le hayamos puesto a la receta. Y que en pastelería, las elaboraciones, pues, tienen que estar descongeladas perfectamente y a una temperatura por entre 2 y 8 grados, dependiendo del tipo de producto que sea. ¿Vale? Otra pregunta para Juk. ¿Qué es lo más difícil de gestionar durante la competición? Durante la competición, yo creo un poco, es la calma. Pues, en una competición hay mil factores, sean internos o externos, que te pueden ir a positivo o en negativo. Y luego, pues, saber gestionar todo esto. Yo creo que es lo más importante, mantener la calma en todo momento y saberlo gestionar. Y esto, yo creo que es de los factores más difíciles. Depende mucho también del tipo de persona que uno sea, si es más calmado y suele tener más capacidad de reacción, o si uno es más nervioso y es más impulsivo. Ahí puede cambiar un poco, pero yo creo que lo más difícil es básicamente esto, porque el resto ya lo llevas entrenando. Pero, una vez en el directo, todo puede cambiar y los nervios ya están allí. Y están los nervios, y todo el mundo yo creo que tiene nervios. Ahora, como los lleve uno y como los lleve otro, ahí yo creo que marca un poco la diferencia de poder trabajar mejor o poder trabajar más nervioso, por lo tanto, peor. Una pregunta para todos. Si os tuvierais que quedar con un aprendizaje, ¿cuál sería? ¿Con un aprendizaje de la competición? Una experiencia de la competición. Eh... Hostia, ¿cómo no? A ver, yo me quedaba con la figura de hielo. O sea, yo insisto que me quedo con la capacidad de reacción que tuve en ese momento con tanta presión. Porque las orejas eran un bloque que yo pegué. ¿Vale? Tenía el hielo seco, y luego lo pegué. Se me quedó bien pegado, como hice en todos los entrenamientos, que se me pegaba perfectamente. Tuve el factor externo de la luz, que se me cortó tres veces, una hora sin poder trabajar. La pieza se estaba haciendo muy rápido, hasta que de repente vi que se me habían despegado las orejas. Se me despegaron. Las volví a poner en el hielo seco. Intenté pegarlas otra vez y no se pegaron. Luego llevé este bloque en el congelador. Lo dejé en el congelador, fui a trabajar un poco más la figura, vuelvo a buscarlas, y el bloque este estaba roto. Estaba agrietado y estaba como muy reventado, muy roto. Luego allí, en vez de hundirme, pues me quedo con la capacidad de reacción que tuve en pensar que dentro del pórex con el hielo seco tenía otro bloque. Era un poquito más pequeño, pero lo había cortado, lo tenía allí. Fui a cogerlo, lo pegué, se me pegó perfectamente. Y finalmente pude sacar el conejo con las orejas, como debería ir. Porque tuve un momento de frustración en que no sabía si podía llegar a sacar el conejo con las orejas o no. Pues bueno, con toda esa presión, todo el calor y todo, pues tenía esa capacidad de reacción, de poderlo terminar por otra manera. Pues la verdad que me quedo con esto. Y esto yo creo que se gana mucho en la experiencia, sobre todo en los entrenamientos, y también que te puedas encontrar en la producción. Yo creo que esto en una producción, en esta en concreto, lo ha ganado mucho la capacidad de reacción de cuando hay un problema, en vez de gritar o reñir a la persona que lo ha hecho, pues buscar la forma de corregirlo y de esta forma poder enseñarle a esta persona cómo se tiene que hacer y para que no pueda suceder, en vez de perder los nervios y perder todo el tipo. ¿Y tuyo, tu aprendizaje? Ah, mi aprendizaje. Mi aprendizaje yo pienso que es que puedes hacer todo lo que te propongas. Es un consejo general de la vida, ¿no? Al final, si tú te lo propones y tú crees, tú lo haces. Y es mi ejemplo, el que yo he vivido en mi casa, desde que era un niño pequeño, con mis padres, que todo lo que se les ponía en la cabeza lo hacían. Tuviesen los problemas, tuviesen las dificultades que tuviesen, lo tiraban adelante, ¿no? Y es que pienso que es un aprendizaje que en las competiciones se queda como pam, ¿no? Que realmente si te esfuerzas, lo haces, todo, y teniendo muchas dificultades porque no hay nada fácil y al final haces un buen resultado, el que sea, no hace falta ganar un buen resultado porque para mí los equipos en la Copa del Mundo que quedan los cinco primeros, para mí los cinco primeros son campeones. Se tiene que elegir a uno, pero los cinco primeros han hecho propuestas increíbles, seguro. Entonces, es esto, el poder entender que tú en la vida puedes hacer todo lo que te propongas solo teniendo las ideas claras y enfocándote bien a lo que realmente quieres hacer. Pregunta para... Para ti, desde la experiencia, ¿qué consejo podrías darle a Yuk, a mí, para el futuro? Seguir. Seguir es mi consejo, ¿no? Yo pienso que esto es un camino fascinante de crecimiento alocinante y que pienso que ahora Yuk acaba de empezar en las competiciones y que no lo tiene que dejar y que tiene que seguir presentándose en diferentes competiciones hasta que él crea que ya ha hecho su trabajo en esto, ¿no? Y gracias a todo esto va a hacer un desarrollo, pues lo que os comentaba, es tanto a nivel personal como profesional alocinante, ¿no? Yo pienso que hay mejor consejo que este, pues que no, aparte de ser feliz con lo que haces, evidentemente en la vida que es súper importante. Vale, y después tenemos otra pregunta para los dos, ¿qué consejo podéis dar a las personas que empiezan de cero en el mundo de los concursos? Bueno, lo primero que vean este live, esto os lo aconsejo porque tenéis dos personas que tenemos experiencia y que os hemos explicado nuestro punto de vista en la competición. Después, yo siempre aconsejo estar acompañado de una persona que haya hecho competiciones. Pienso que esto te ayuda muchísimo porque tú en la preparación primero no tienes mucha idea, ¿no? Porque no te has presentado a una competición. El hecho de tener una persona al lado que te dice esto, mejor así de esta manera, ¿no? Pienso que esto te ayuda y te permite ir mucho más seguro de lo que tú estás elaborando y te permite ir mucho más rápido. Exacto, pequeños tips, pequeñas cosas que te van corrigiendo, o que bueno, nos corregiste en su momento, y que te ayudan, hostia, pues que son pequeñas cosas pero que cambian grandes cosas. O sea, el resultado es bastante diferente. Y sí, creo que es muy importante tener una persona que tenga experiencia en concursos al lado. Si puedes ser de la misma competición que te vas a presentar, aún mejor. Y luego tener muchas ganas, tener el apoyo, si tienes pareja, el apoyo de tu pareja creo que es súper importante. Porque si no, luego ya la cosa no fluye bien, ¿vale? No... Tienes que ir, si sois una pareja, los dos en la misma dirección. Si no vas en la misma dirección, allí luego ya hacer fuerza en contradirección es mucho más difícil, mucho más complejo. Y disponer de los recursos. Y disponer de los recursos que uno pueda tener, que estos se consiguen sí o sí, de la forma que sea. Y sobre todo tener muchas ganas. Disponer del tiempo y enfocarte sobre todo en eso. Que no tengas dos cosas, dos afrontes abiertos, sino solamente tener uno focalizado solo en un objetivo. Bueno, ahora hay que darle una preguntita. Sí, que es para mí y que dice... ¿Dónde podemos aprender a hacer tu pastelería? Bueno, pues mi pastelería, un poco la filosofía bi-concept, también la podéis aprender en los cursos que hago yo. El año pasado ya empecé haciéndolo bastante... Fueron muy bien, la verdad. La gente se fue súper contenta. Y este año ya tenemos programados unos cuantos. El más próximo es en abril, del 20 al 22 de abril. Y ahí vais a aprender, pues, diferentes elaboraciones, diferentes pasteles con decoraciones también bastante diferentes de la pastelería que hago yo. Como yo entiendo la pastelería según el método bi-concept. Y la verdad que, bueno, ya lo vais a ver que está súper bien. Por ejemplo, una de las muses que vamos a hacer, pues no tiene grasa. Vale, porque os hagáis un poco la idea de hasta dónde puede llegar el método bi-concept, consiguiendo que sea una muscremosa y todo, pero sin la grasa. Y bueno, ya os digo, os esperamos en este curso. Os podéis apuntar en la página web de Jordi Bordas. Si entráis en la página web, ahí en cursos, veréis en todos los cursos que hay. El que yo imparto es el curso Introducción a la Pastelería Moderna. Y bueno, podéis ver las tres opciones que hay, ¿vale? Estos son en español, una en inglés. Y ahí podéis ver todo lo que os haga falta. ¿Tenemos alguna preguntita más para responder? No, pensamos... Yo he hecho un poco un resumen de lo que sería la preparación para una competición. Os voy a hacer una explicación así por encima, pero después lo que vamos a hacer con el equipo es preparar un post y os lo vamos a poner en la página web para que lo tengáis como un pequeño documento. Bueno, pues cuando vas a participar en una competición de pastelería, la primera fase para mí es la selección del equipo, donde hay que elegir si es una persona, pues no, pero si es un equipo hay que elegir las personas según las competencias necesarias que haya que desarrollar en la competición, ¿no? Entonces, está muy bien elegir las personas por las competencias que tienen a nivel de pastelería, pero después hay que pensar que si es un trabajo en equipo sobre todo, esta persona tiene que saber entenderse, tiene que saber comunicarse, tiene que saber expresarse con el resto de participantes, porque si no, el resto de la competición no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto es un primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en una competición de equipo. Después la definición, ¿no?, de los objetivos en común y del rol de cada uno de los participantes, ¿no? Qué voy a hacer yo como participante y como parte del equipo, de qué me voy a encargar y con qué calendario cada uno va a hacer un poco todo lo que tiene que hacer, ¿no? Además tenemos la recogida en una primera fase, también se hace una recogida de ideas en común para definir el proyecto, ¿no?, qué tema, qué elaboraciones se van a hacer, pero todo esto siempre se hace en reuniones de equipo donde todo el mundo participa, no alguna persona que vaya a decir, no, pues la tarta de chocolate va a ser así, 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 no, esto es contraproducente, ¿no? Tiene que ser siempre, cada elaboración tiene que estar pensada desde el trabajo de todo el equipo, porque como ha comentado Luke, ¿no?, al final en una reunión de creatividad, ¿no?, donde cada uno pone sus ideas, siempre la propuesta va a ser mucho más enriquecida que no si uno trabaja solo, ¿no? Y esto hay muchos equipos que no lo tienen en cuenta y que es súper importante y que ayuda al buen funcionamiento del equipo y que realmente las propuestas que se hacen a nivel de producto sean súper interesantes. Y después, el tema de la organización es vital, ¿no?, un calendario súper exhaustivo de todo lo que se va a hacer, porque es que si no los días y las horas pasan volando y no llegas a todo. Después, nos queda poco tiempo, una segunda fase que sería la puesta en marcha de todas estas ideas que se han formulado con todo el equipo, y al final estaríamos en una tercera fase que sería toda la puesta en escena y la preparación de los entrenos y los entrenos en sí, que van a ser competiciones, pero hechas evidentemente fuera del entorno de la competición, pero con el mismo espacio, el mismo tiempo, las mismas características que va a ser la competición, porque esto te va a permitir competición, o sea, entreno tras entreno, en mejorar todo lo que estás haciendo, ser más óptimo y trabajar como el equipo de Japón, que aparte de ser tres personas o cuatro que venían de trabajar con muchas competiciones diferentes, seguro que hubo un gran trabajo detrás de hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis entrenos para que realmente todo esté alineado perfectamente. Y hasta aquí esto, os lo pondremos en un post en la página web. No lo veo. Si tenéis alguna pregunta... Gracias, Marta. Perfecto. Que si tenéis alguna pregunta más, nos las enviéis en directo y os daremos las respuestas en los stories, me imagino. En el blog. Y ya está, daros muchísimas gracias a toda la gente que os habéis unido al live, que sois muchísimos. Nos vemos en el próximo live, que aún tampoco lo tenemos planificado, lo haremos sobre la marcha y esperamos que el live que os hemos hecho con el Juke lo podáis aprovechar en vuestra primera competición, que espero que sea súper pronto. Pues nada, desearos mucha suerte en vuestras próximas competiciones o vuestros próximos objetivos. Y nada, un saludo, muchas gracias y nos vemos. Un beso, mamá. Chao, chao.